bueno continuamos qué tal cómo se encuentran mis estimados amigos en algún punto del salvador o el mundo pues aquí estoy en una parcela donde se está cultivando mucha fruta y esta es la parcela aguilar de don de don wilmer wilmer aguilar este es el nífero nífero indio pero ya al estilo transgénico o sea e injertado pero es una fruta bueno muy sabrosa pues hasta acá hemos llegado gracias a clínica urológica del doctor luis gerardo bernabel cañas especialista en urología y también declaró pásquez oficina de contabilidad y auditoría únicos especialistas don wilmer saludos cordiales don wilmer cómo está con esta naturaleza tan bella en su propiedad y bueno me llama mucho la atención este es el hay nífero indio pero este es mi nífero gigante y según le acerco la cámara se ve más grande más gigante don wilmer esto qué tipo de fruta es nífero siempre nífero verdad injertado a los cuantos años es que se da este cultivo que desde que los traje hace como los seis siete años que están pegando aunque los traje o sea los pocos años se los compren en la en el vivero de don héctor rodríguez aunque de primavera interesante pero acá en esta propiedad no solamente hay nífero sino que usted tiene desde bueno en estas casi cinco manzanas de todo tipo de frutas si ya que hay tenemos ni pero en jujube una variedad no se va a poner bastante grande tipo manzana hay caimitos hay limones naranjas cocos mango para de esto me saben y este y hay este también marañones o sea por frutas no se muere de deseo que hay al escoger exactamente aparte de para alimentar el cuerpo sanamente sobre todo y sacar negocio también o sea para vender y que pequeños o sea como usted dice que son injertados este árbol logra desarrollarse y vean ustedes acá que cargado esta fruta es tan tan sabrosa el nífero que la disfrutamos ya cuando está sazón y luego se madura me decía que aquí tiene también plantación de árboles de árboles de árboles de canela de canela verdad también ok dice felicidades que rica su finca don samuel salgado le está saludando a esta hora de la mañana nuestros compatriotas en los ángeles california esa es nuestra gente emprendedora a ver conozcamos cuál es el árbol de canela porque por ahí está uno también a también de noni el que levanta la vida la energía decían el noni en cierto tiempo se volvió muy famoso gracias a clínica urológica del doctor luis gerardo bernabel cañas y por supuesto de oficina contable claros bajes estamos en el mero centro de la finca aguilar desde donde les estoy transmitiendo acá con don wilmer aguilar este es el árbol este y aquí como es que extraen el producto don wilmer pues lo que yo hasta donde sé no 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 soy especialista en eso pero se corta la rama a una de las ramas se corta se buscan las más gruesas por supuesto no para qué para extraer más canela y luego se corta hoy y se le quita todo todo sólo se deja el muy tallo el tallo se deja hoy en la sombra ya mañana digamos se le hace un raspadito digamos ahí con algún cuchillo alguna herramienta no sé alguien puede utilizar otra cosa para quitarle el 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 así como digamos la como el pescado pues la escama no es que les quita lo vamos a directamente al árbol este es el árbol de canela para que nos nos explique mejor don don wilmer este es el árbol o sea que ya eso es la canela si esto es la canela pero este digamos esto se corta hasta acá unos tres cuartos cinco y hace se le desnuda esto no porque esto digamos es como no es bueno para el consumo entonces este luego así como la yuca digamos que se le hacen fajitas y después se va sacando una por una a los tres días luego se deja secar en la sombra a los tres días ya está se puede consumir ya la canela o sea que usted no 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 va al súper ni al mercado no aquí bastantes amigos nos visiten aquí nos la compra aunque interesante y esto de este árbol de canela a los cuantos años de haberse plantado o sembrado es que ya comienza o que ya bueno este árbol ya tiene sus años tiene 10 años 10 años como de tres años cortos de tres años aunque o sea que si raspamos una una cascada por decirlo así desde este árbol es sabor a canela la hoja de las acciones que tiene la la hoja que sirve como relajante pues bueno yo cada vez que vengo por acá aquí pasó la pandemia usted en en esta finca de los árboles y me entretuve y dándole un poquito de vida a lo que todos los árboles o sea que pasa pasa regando aunque venimos como unas 67 veces al día por acá y de cada especie usted tiene una dos tres cuatro más plantas este es el el guayabo es de guayabo vean ustedes como nuestra gente saludos a don wilmer aguilar dice aquí le están saludando a ver quién le saluda a don wilmer es que don wilmer no ha querido ser alcalde es un hombre muy conocido dice uki mesa de morán dice saludo don wilmer aguilar qué bueno me avisa cuándo va a ser alcalde hoy no ha pensado creo que no es para mí ok les agradezco mucho tiene tiene público tiene gente no 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 me gusta estar es mejor estar en contacto con la naturaleza a servirle a la gente pero desde afuera ok bueno sigamos acá desde la finca tiene mango panadés por acá están las paternas don Wilmer veamos donde están las paternas que belleza verdad nosotros nos encanta llevarles estos enlaces en vivo desde distintos lugares del salvador para que ya pasó el cultivo de la paterna la guayaba también el mango es el que está en apogeo y aquí abundan también las culebras abundan también las culebras pues a veces no este ajá pero pues son amistosas la verdad que son amistosas como con usted porque ya lo conocen no aquí entran bastantes amigos y este no hay problema se nos esconden ah ok ya cuando le escuchan donde hay vegetación a ellos les gusta ok fincas finca aguilar ubicada en cantón tal petate hasta donde hemos llegado como tv aquí en la presa donde entrevisté a la niña rosa ortega haciendo tortillas ahí es la presa la tal petate aquí es la presa presa don Wilmer ok seguimos este es el cultivo del mango pero mango es panadez hay de los tres de las tres variedades panadez tommy y jaden pero cuál es la diferencia de tommy tommy y el mango tommy y el mango tommy es bastante redondo llega a pesar hasta como libre y media wow o sea los más grandotes bueno seguimos incursionando el panadez es un poquito más largo es la variedad que a todo el mundo más le gusta chévere es largo y tiene también su peso tiene sus cosas bueno gracias a nuestros seguidores denle like compartan esta transmisión para que llegue a más salvadoreños y recuerden las bellezas del campo lo que aquí se produce lo que aquí se cultiva estamos en la finca aguilar en cantón la presa de un solo tan aquí están los árboles de caimito digo yo que es caimito o este es otro tipo de planta don ah este es anona guanaba no este es de pimienta ah pimienta pimienta ah este es de pimienta el árbol hasta hoy conocemos el árbol de pimienta pero todavía no no está no está floreando el árbol de pimienta esto es un canela aquí andamos en la zona de la finca esta es la finca aguilar muchísimas gracias por estar compartiendo con todos nosotros esta transmisión en tiempo real desde este lugar encantador la finca finca aguilar donde don Wilmer le apuesta específicamente a la fruta yo vi unos árboles ahí que estaban agajos así de de mango donde es que están don Wilmer más adelante verdad a ver a ver seguimos a don Wilmer que es el el anfitrión de este proyecto de esta plantación donde prácticamente es una montaña marañón los marañones quienes desean marañones aquí están don José Hernández saludos y a Sobul aquí ahí si me mataron porque el inglés si no lo manejo pero también lo saludan en inglés hockey ok ok hoy no nos encontramos con un venado acá en plena montaña en plena finca allá está el mango panadés ya les voy a mostrar cuáles son los mangos panadés y el mango ah este es el Tommy el mango que es gigante menos mal que como andamos con el cacique acá se esconden las culebras los zorros porque hoy ya hay zorros en Usulután pero zorros humanos ya comienzan a caer ya este es el mango aquí está el mango gigante este es el Tommy este es el mango el mango Tommy por ser gigante dice son como redondos más o menos si eso es lo que estoy viendo que son mangos mangos gigantes el mango jade es el mango mango largo ah el panadés es que hay jade hay panadés bueno de todo tipo de mango llegamos al área de las naranjas o son mandarinas naranja naranja pero es que en cuanto a la fruta don Wilmer hay una que está en el momento y otra que ya pasó la cosecha así lo conocemos nosotros aquí a los salvadoreños esta es nuestra cultura esta es nuestra tierra que más que más acá que más lo que estamos viendo el área de las de las naranjas también o sea como les comentaba un inicio hay de todo y para todo este es el limón indio siempre injertado siempre injertado cuidado aquí está el limón indio que por cierto hoy está caro hoy está carísimo el limón vamos a ver si no dejamos un ojo trabado acá en los limones el cultivo del limón indio seguimos pero este es maravilloso realmente tener la oportunidad de presentarles todo a los salvadoreños lo que solamente sí sí está está limón pequeño pero es limón limón indio miren cómo están estos árboles de limones claro todo esto le da un tratamiento usted aparte de regarlos ahí lleva su su abono su fertilizante este es de naranja ok aquí están las naranjas creí que no íbamos a encontrar pero aquí están esta es la naranja victoria la que no tiene la que no tiene semilla este sin semilla y por qué no las ha cortado don Wilmer ya están maduras no hombre esto está rico ya se alcanzó de mucha fruta don Wilmer por eso no las corta hay que disfruten los pajarillos y eso es bonito en este ambiente diferente desde el sector de la finca Aguilar en Cantón La Presa y finalmente después de haber recorrido cuatro manzanas y media llegamos donde está la piñal de cerco esto le llaman verdad cerco de piña aquí es donde donde sale el motate y finalmente las piñuelas las piñuelas las que hacen atol de piñuelas este es el mango jade ah no el panadés mango panadés aquí está el mango panadés definitivamente hay una diferencia con el mango tomi verdad y esto que más de algún salvadoreño que nos está sintonizando ha de recordar quien de cipotes no hizo esta travesura cuando esta fruta se logra madurar estas son las aceitunas indias pero esto se pone sabroso cambia de color muchas cipotadas hay verdes y moradas así subíamos a los árboles a comer aceitunas que es una de las de las frutas muy curiosas de la época y que ya casi casi se está echando a perder o sea ya es poquito lo que tenemos bueno aquí frente a este cultivo de árboles voy a despedir don don Wilmer este reportaje gracias por su tiempo gracias por haber compartido con nosotros gracias a ustedes de verdad me alegro pues porque va que lo tomen ya era famoso usted pero hoy se va a ser más famoso no para nada no gracias a los amigos y pues saber que en la vida la amistad tener amigos es lo que lo que pesa más es lo que pesa más en la vida correctamente don Wilmer pero entonces por eso pues lo que Dios le concede a uno pues muy bien bueno felicitarle por este esfuerzo de tener esta finca solo de frutas y darle también su espacio a la naturaleza porque las frutas pues es aprovechada también por los pajarillos los garrobos tengo entendido tengo entendido que acá su propiedad vienen garrobos iguanas de todo se vienen a refugiar fíjate que hay garrobos cosucos también al que le llamamos tacuacín no sé como es el nombre científico este hay culebras hay conejos montés también venado no todavía no todavía no hace tiempo me dediqué a tener también tenía cabras peligüey ajá pero pues quiere mucho cuidado eso hay que tener mucho tiempo para eso correcto también dedicamos a la ferretería una empresa diversificada la naturaleza y el otro negocio retamos sillas y mesas entonces hay cosas que no las puede atender uno hay que estar en la jugada así es porque así es el dicho el que tiene tienda que la tienda y pues oye la canción muchas veces no hay tiempo para tanto pero aquí pasamos y la verdad que yo estoy contento y alegre porque Dios me ha concedido que me sirve de ejercicio esto esto que acabas de ver todo esto es lo que me da vida correcto Dios me ha concedido la gracia de que a través de todo esto de que haya pensado en esto me iluminó hacer esto para que para tener vida uno pues si esto es aire aire puro entonces es lo que más quiere el cuerpo pues y si tiene aire puro uno también evitarse de andar ingiriendo cosas que yo de verdad hoy muchos nos enfermamos de los riñones y hay que evitar un poquito el churro desgraciadamente la soda la soda y también pues la cervecina la agua loca porque también la caña embotellada tanta cosa y un saludo para todos pues agradecerte a usted licenciado por tomarse el tiempo y tomarnos en cuenta bueno muchas gracias a usted don Wilmer Aguilar desde su finca desde su frutal hemos transmitido para todos los salvadoreños en nuestro querido país y fuera de él en los Estados Unidos cuídense en breve retornaré gracias a clínica urológica del doctor Luis Gerardo Verdemer Cañas especialista en urología y también de oficina contable Claros Vázquez una división de playa licenciado Marlon Mario Marlon Marlon Claros chau licenciado Marlon que Dios lo bendiga bueno y nuestro amigo también le está saludando a don Marlon Claros retornaré con ustedes en breve cuídense muchísimo a don Marlon Claros